Es maestra Rivera y Miss Castro y las dos maestras van a leer el cuento hoy el cuento de hoy es de la colección de pato ganso y se llama el regalo para ganso vamos a ver y lo escribió tad hills esas son las personas que escriben las palabras dentro de la historia vamos a ver yo soy pato y miss castro es ganso por si nos equivocamos no lo digan ok pato está muy emocionado miren tiene un regalo le va a ser un regalo a su amigo ganso no se lo digan es secreto así que pone el regalo dentro de la caja y cierra la caja y decide decorarla mira la decora con un patrón miren con rayas rectas azul amarillo rojo miren qué lindo y espera sentado calladito para que ganso no se entere a que se seque una vez se seque mira le hace una tarjeta para desearle feliz cumpleaños y hasta le pone un lazo de color azul él está muy emocionado ahora sí le podemos decir ganso te tengo un regalo uy pero qué es eso es para ti para mí sí muy gracias está muy bonita la caja pero 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 ganso es que este es tu regalo ay pero puedo poner cosas especiales adentro de la caja pero pero este es tu regalo ganso ay voy a ir y voy a buscar cosas para poner adentro de la caja pero no quiere abrir el regalo bueno voy a ir y voy a buscar mis crayolas mi concha mi bufanda mi gorro mi sombrero mi sombrero mi bola de lana y lo voy a poner todo dentro de la caja pero ganso y ese no es el regalo no es mío no ganso ese es tu regalo pero tienes que abrirlo ay vamos a ver qué es lo que hay adentro ahora sí lo va a abrir vamos a ver qué es que yo le regale a ganso vamos a ver ay es una caja sí la caja estaba dentro de la caja ese es tu regalo ay bueno voy a usar la caja para poner mis cosas adentro y ganso y pato fueron muy felices y colorín colorado este cuento se ha acabado hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.